24, 25 y 26 de febrero 2012, cuarto moto encuentro en General Alvear, Buenos Aires. Si en sus manos organizan moteros del centro en el parque de la pileta municipal. Buena arboleda, gran iluminación, fogones, leña gratis, duchas con agua caliente, baños, cantina y parrilla, pileta olímpica y balneario, con entrada libre, entradas a boliches, puestos de artesanos, bandas en vivo, caravana por la ciudad, menciones, sorteos, regalos, juegos. Auspiciado por la municipalidad, dirección de deportes y cultura de General Alvear, Buenos Aires. Te esperamos 24, 25 y 26 de febrero de 2012. Gracias.